Tendemos a insistir mucho en la protección de nuestra piel corporal y facial y olvidamos que, también podemos sufrir las consecuencias solares si no nos ponemos unas buenas gafas de sol. Nuestros ojos son igual de sensibles que nuestra piel frente a la nociva radiación ultravioleta, por lo que hoy PharmaOptics nos cuenta la necesidad de proteger nuestros ojos del sol de la misma forma que lo hacernos con nuestra piel. Menor edad, mayor protección como siempre, los niños son más sensibles que los adultos y, las protecciones solares debemos tomarlas todavía más en serio en niños y bebés. Los niños necesitan gafas de sol homologadas que les protejan el ojo porque durante el primer año de vida el cristalino deja pasar a la retina el 90% de la radiación UVA, y el 50% de la UVB. Además, las pupilas de los niños están más dilatadas que las de los adultos y la pigmentación del iris se oscurece con el paso del tiempo, por lo que en edades tempranas la barrera protectora del ojo es menor. Según diversos estudios citados por PharmaOptics, casi el 50% de la radiación ultravioleta a la que nos exponemos durante nuestra vida se produce antes de los 18 años y se atribuye a estas radiaciones durante la infancia la aparición de varias patologías en la edad adulta. Es por ello que para disponer de una buena salud ocular es imprescindible una buena protección infantil de los ojos. Puedes conseguir proteger correctamente los ojos con gafas de sol, pero desde promofarma.com también te recomendamos que, combines la protección ocular con fotoprotectores para tu piel, así como gorros, gorras, sombreros y viseras. Los mitos de las gafas de sol no solamente existe la memoria de la piel, sino que los ojos también tienen memoria. A diferencia de lo que pasa con la piel, los ojos son muy vulnerables en los momentos en los que el sol está más bajo, es decir, durante el amanecer y atardecer, porque los rayos inciden de forma más directa sobre los ojos. Existen efectos inmediatos a la exposición solar en los ojos como la quera conjuntivitis o daño ocular por los rayos ultravioleta y, otros efectos secundarios acumulativos y que producen patologías crónicas o permanentes sin que notemos el daño físico en nuestros ojos. Entre ellos encontramos, por ejemplo, la pingécula, las cataratas o la degeneración macular asociada a la edad. Completa tu protección solar con gafas PharmaOptics. No te arriesgues y evita comprar gafas de sol en la calle, ya que suponen un grave peligro para tu salud visual. Las gafas que elijas para una buena protección ocular deben ser homologadas, supervisadas por establecimientos especializados como las que puedes conseguir en promofarma.com con la garantía de más de 30 años en experiencia ocular de PharmaOptics. Con las gafas PharmaOptics que tienes en promofarma.com tienes la garantía del 100% de protección para adultos y niños. No juegues con la salud de tus ojos, y protégete este verano con los mejores productos de calidad y confianza en promofarma.com.